Yo sí vi el primer debate. Yo sí vi el primer debate. Lo que más me gustó fue que ya no fue un debate tan cuadrado, ya tuvo un mejor movimiento con las preguntas-respuestas. Y lo que más me gustó fue que la manera en la que mostraron a los candidatos fue la correcta, los encuadres fueron correctos. Fue bastante bueno, las preguntas que hacían eran muy acertadas. Fue las propuestas que pudieron haber hecho los candidatos. Como el formato, que fue muy dinámico. Lo que también me gustó fue, por ejemplo, la preparación de algunos candidatos. ¡Gracias!